Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores ADCs, ¿vale? Antes de seguir, deciros que os doy la bienvenida, tanto yo como mi mascota, la nueva mascota del canal. Nah, fuera de coñas. Es que de cómo es que se va a hacer la nueva mascota del canal, porque me lo han dicho varios ya en plan, joder, ¿por qué pones el pulpo? Es que me hizo gracia, lo puse una vez y ahí lo he dejado y a la gente lo mola, así que ahí se queda. Antes de seguir con la guía, ¿vale? Deciros que no os estoy obligando a jugar con estos campeones, sí o sí, ¿vale? Solo os estoy diciendo que estos 10 campeones en el meta actual lo están rompiendo y tienen mucho winrate. Y eso significa que son buenos. Evidentemente, si jugáis a otros campeones y os va mejor, pues oye, no os estoy obligando, como siempre digo. Yo creo que mucha gente luego dice, wow, pues yo creo que este campeón no tenía que haber puesto en el todo, porque no me va a hacer tan roto, tal, tal, etc. Digo, tío, yo que sé. Una, es opinión personal y dos, es el winrate. Pero bueno, vamos a empezar con el primer campeón, Vayne. ¿Por qué pongo a Vayne en el meta actual? Pensad que en el meta actual los tanques lo están rompiendo. Lo siento, si tú te coges un equipo de full tanques, las probabilidades de ganar aumentan bastante. Siempre tiene que haber alguno que haga mucho daño y tal, pero es que los tanques últimamente hacen mucho daño, aún siendo tanques, si dices, ¿what? Entonces, Vayne lo que hace es el counter de todos los tanques, ¿vale? Por el tema del W, ¿vale? Depende mucho de la vida máxima del campeón. Si te está contra un Galen, le hace un huevazo de daño, etc. Contra un Chogaz, etc. Por eso mismo, Vayne, yo lo suelo aconsejar cuando en el equipo enemigo hay mucho tanque. Incluso supone ser tanque una lista, por ejemplo, cosas por el estilo, y dices, va, me pida Vayne. La puta de Vayne, ¿cuál es el early game? Es una mierda. Al principio de partida es puta mierda. Tú tienes que centrarte en farmear, 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 todo lo que puedas. No fallar minions, que no te maten. Y entonces vas consiguiendo oro. Y llega un momento en el que ya cuando llegas al mid-game o late-game de la partida, ya a mediados de la partida a finales, revientas a todo el puto mundo porque es un canteo. Tiene mucha amabilidad con las Qs. Las Qs luego se hacen misión gracias a la R. Luego con la pasiva corres hacia mucho. Corres hacia los enemigos de que cuando vas hacia los campeones enemigos corres un huevo. Luego con la W, bueno, cada tercer ataque básico, pum, mete un huevo más. Luego con la E apartas a un enemigo y si le da contra el terreno encima les tuneas. Cosa que viene muy bien, sobre todo en fase de líneas. Pero así te lleva mucho ágil junto con el flash. Pero bueno, digamos que es un personaje que tiene mucho daño, mucha movilidad. Se hace invisible y encima, es lo que se dice, el early game es una mierda. Pero luego, a partir de cuando se acaba el early game, de mid-game a late-game, es la hostia, ¿vale? A mediados de la partida ya empieza ahí a reventar a Hortos a la hostia. Al final pues hace una puta máquina a matar. Segundo campeón, Xena. Yo la prefiero support. También porque sin min support, imagino. Pero, ¿qué pasa con el ADC? Sí que es verdad que cuando vas con Xena ADC no consigues tantas almas como cuando vas con support. Pero sí que es verdad que yendo de ADC, una, cuesta farmear. Así que a aquella gente que le cuesta el agitear no se aconseja a Xena. Pero esos básicos son diferentes a los básicos de otros ADCs. ¿Qué pasa? Que cuando vas recogiendo almas, llega un momento en el que tienes muchísimo alcance y llega a tener unos básicos casi, bueno, más. El mismo, incluso un poco más del alcance de Kirlin y es un puto canteo. Ya no solo es lo básico, sino al dar el básico y recoger el alma. Que ahí tienes un poco más de alcance, es un canteo. Es un personaje que jode muchísimo en línea encima, hace tanto daño como cura. Así que es un ADC y que es perfecto para hacer daño y curar a la par. Que estás jodido, curas. Que quieres hacer daño, das de hostias. Que quieres hacer ambas cosas, tiras una buena cupom y haces la 2. Curas a los aliados y das a los enemigos. Luego con la ulti puedes hacer daño en cualquier sitio del mapa, poner una barrera a tus aliados, etc. Sinceramente me parece un campeón bastante completo. Pero evidentemente sí que además hay una nueva build ahora que se está jugando mucho con Xena. Y la verdad es que revienta a más no poder. Es un personaje que, bueno, yo a mí me encanta Xena, pero os aconsejo que lo probéis. Y bueno, dejadme en los comentarios qué opinéis sobre Xena. Tercer campeón, Jin. Un personaje, bueno, traje la guía además. La última guía que traje de campeones era Jin. O sea, con su... Uy, sorry. Sorry, 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 sorry. Cago en su puta madre. Mirad que creí que lo había puesto en silencio. Fallo mío. Tercer campeón, Jin. Ya sabéis que con los básicos sí que os hace mucho daño. Al cuarto básico metes un criticazo de la hostia. Nos metes un crítico bestial. Con el tema de la Q, tiras una bala, va rebotando a los enemigos. Y con cada rebote se hace más fuerte. Y si matas al enemigo al que vaya rebotando, pues se hace aún más fuerte. Así que en línea puedes carrilar. En fase de líneas podéis llegar a joder mucho al enemigo. Luego tiene el tema del W, que es un aliado de golpea. O si se comen una mina antipersona tuya, como lo del Flor de la Loto, de la E. Pues digamos que le dejas marcado y con el W puedes stunear. Es una AC con un stun. Hostias, hay que tenerlo muy en cuenta. Encima, si el stun tiene tanto rango. Porque luego tiene muchos combos con Morgana. Por ejemplo, si una Morgana tiene una Q, luego el W de Jin no la falla ni de coña. Le metes el stun, le haces más de daño. Encima, luego le puedes dar de hostias. Pero bueno, para eso tenéis la guía que subir de Jin. Así que, paso por la guía, cabrones. Cuarto campeón, Kaisa. Le ha nerfeado la Q, le ha nerfeado los cohetes. Los misiles. Es una putada. Va a de caer bastante, eso lo tengo yo muy claro. Pero yo creo que se mantiene bastante en el top. Es más, por eso mismo le ha nerfeado la Q. Porque es que estaba demasiado, demasiado rote. Y la gente decía, venga ya tío, que cojones pasaron en este champ. El early game no está nada mal. Porque no sufre línea. Gracias a la W y a la Q puedes terminar farmeando y le agitando bien. Sin casi sufrir daños. Luego además, por el tema de la miasma, lo de la plasma. Esma no era, eso era casi coño. Lo de la plasma. De la pasiva, haces bastante daño. Digamos que es muy bueno haciendo burst. Por eso muchas veces se juega con lluvia de cuchillas. La runa de dominación. Por eso mismo. Porque en un momento te mete un burst de la hostia y ya está. Y entonces esa velocidad de ataque que tiene en 0, durante 3, 4, 5 segundos. O 6, se nota un huevo a la hora de meter el tema de las pasivas de la plasma. Para eso es un personaje con un teleport. Algo así, una especie de teleport con la R, ¿no? Te teletransporta a la ubicación enemiga en un momento ahí en 0, coma. La W tiene muchísimo alcance. Hace bastante daño. Puede llevar a pokear. En línea no sufre. En teamfight luego se hace invisible con la E. Consigue velocidad de movimiento. Tiene mucha velocidad de ataque. O sea que es un personaje muy equilibrado. Y sobre todo es híbrido. Es tanto daño a P como daño a D. Tira más de la D, pero aún así se hace también a P. Y eso, quieras que no, ayuda siempre. Siempre ayuda. Quinto campeón, Jinx. Hacía muchísimo que no ponía a Jinx en el top. Muchos siempre decían... Siempre que decía los top de los AEC me decía alguien, ¿Y Jinx dónde está? He puesto a Jinx porque, bueno, la abufaron hace poco y tal. Y ahora mismo está un poquito más fuerte. Como siempre os digo, Jinx le pasa lo mismo que a Bain. Es un hipercarry. ¿Eso qué significa? En early game... Es un campeón normal, pero mid game, lead game... Cuanto más dure la partida, más fuerte se hace. Y Jinx es lo bueno que tiene. Llega un momento en el que es que es acojonante. Cuando mete a un enemigo, corre un huevo. Con la Q tiene tanto básicos rápidos, pero no con tanto rango, como básicos muy lentos, pero con daño en área, que son los juguetes. Y con mucho rango, por lo que puedes llegar incluso a pokear en fase de líneas. Pero imaginaos en una teamfight. El rango que tenéis con los cohetes es un canteo. Podéis disparar desde muy lejos. Que no os queréis acercar porque veis que os pueden stunear o os pueden pillar, pues te pones el cohetes y te vas a dar de hostia con el cohete. Y aunque los básicos vayan muy lentos, pero joder. Es un rango que te ganas de la hostia. Encima el daño es en área. Si estén todos pegados, un buen cohete es la hostia. Luego la R es un cohete más grande aún. Que la tiras, llega a cualquier punto del mapa y hace daño en área. Con eso puedes, en medio de una teamfight la tiras y puedes dar a todos a la vez. O robar a un objetivo incluso. Pero ya quitando el tema de la R. Que si hay problemas en top, la tiras desde bot. Pum. Va hasta top y a tomar por culo. Evidentemente tienes que tirarla bien. Porque si no das a nadie, pues sigue y se va la ultima a tomar por culo. Vamos, es un personaje bastante roto. Tiene el CEC de la W. Que tiene mucho rango. Es la animación de la habilidad. Es bastante rapidilla. No es de estar raras lentas. La W se te da rápido. Y luego el tema de la E. Que las granaditas están muy rotas. Porque todo enemigo se va hacia atrás. Tú pones las granadas delante y se las suelen comer. Digamos que es como una especie de muro. Que la gente, claro. O se come la mina o las tienen que bordear. Y entre que se bordean y tal, pues les jode bastante. En fase de líneas, por eso está también. Y en una teamfight, como se entregan dos granadas, si la pisa un campeón y luego otro campeón también, pues es como, ala, jodete, son tres granadas. Así que, no es solo una. Que no es lo mismo. Pero si fuera una, una se lo comía y los demás seguían. Pero al ser tres, es como que hacemos una especie de mini murito. Entonces tienes que bordearla o saltarlas o tal, porque si no te comes el puto stun. Sexto campeón, Tristana. Pongo a ver qué pongo a Tristana. Es de los ADCs que más rango terminan teniendo junto con Caitlyn. Pero es un personaje de los más fáciles de usar. Tiene un salto, cosa muy importante. Con un ADC, además es un salto bastante fuerte. Bastante fuerte, bastante largo más bien. Lo único que sí que es verdad que el arma le pese, es como, pega el salto y le cuesta, pero tiene muchísimo alcance. Luego, como os he dicho, los básicos tienen un alcance a la hostia al final. Para romper torretas a la hostia y para pusear, gracias a las bombas de la E y gracias a la pasiva. Matas un minion y haces daño a los enemigos alrededor del objetivo al que has matado. Cosa a tener muy en cuenta a la hora de pusear líneas. Luego, para romper torretas, la bomba, ya no solo la puedes usar con los campeones y tal o con los minions, sino también con las torretas. Vas inflando la bomba y a los 5 básicos, pum, explota y haces mucho daño en área y haces mucho daño a la torre. Así que para romper torres es la hostia. Luego tiene una habilidad para aumentar la velocidad de ataque. Digamos que es un personaje de... En cuanto te metes, revientas y encima, si matas, vuelves a tener la W. Por lo que puede volver a saltar, ya sea para jugar otra vez agresivo o bien para escapar. Por lo que es muy bueno entrando, reventando hortos y yéndose. Y luego con la ulti, pues bueno, te empuja, te mete unos tíos flipantes y etc. Es un personaje muy fácil de usar y al que más de uno le debería de dar. Yo, sinceramente, he jugado con muchas ADC. Tristana es de los ADC con los que menos juego, porque es que no me divierte. Pero sí que es verdad que tendría que darle, porque está bastante rota. Séptimo campeón, Caitlyn. Hacía también mucho tiempo que junto con Jinx no metía a Caitlyn. La gente también me decía, joder, Caitlyn últimamente nunca lo veo en los top. Y es que tiene un winrate de mierda. Ahora, ¿qué pasa? Que le han bufeado el daño y la velocidad de ataque. Son dos buffs bastante contundentes. Yo creo, además tiene mucho alcance. Caitlyn es de los ADC con más alcance. Y, coño, lo siento. La alergia, imagino. Ay, hostias, me ha entrado. Entonces estornudo esto. Pues eso, Caitlyn es de los ADC con más alcance. Incluso al nivel 1 tiene un alcance de la hostia. Y entonces en línea no sufre. Luego tiene la E con la que se echa hacia atrás. Te ralentiza. Encima te mete, después de ese ralentizado, o sea, con la red te da un mito en basicazo. Tiene las trampitas, que parece que no, pero bueno, las pones en hierbas. Y si un enemigo entra a la hierba, pues se queda quieto, le stuneas y poh, toma basicazo. Parece una tontería, pero se nota bastante. Una ulti que pillas un objetivo, aunque está muy alejado, y la tiras. Evidentemente, si se pone alguien delante, se come tu R. Pero si no hay nadie delante, pues la R va hacia el enemigo al que has elegido. Es un personaje bastante efectivo. Y luego con la Q, farmeas super bien. Porque una simple Q es bastante ancha y hace bastante daño. Y ya sabéis que está el típico combo con Caitlyn, o el busteo este entre la LW y la Q, en 0, revientas al enemigo. Y si se te japa luego tiras la ulti, no se japa. Pero bueno, dicho esto, aprovechar con Caitlyn, porque le han buffado el daño y la velocidad del ataque. Y quizás se note bastante. Echadle un ojo y dejadme en los comentarios que os parece el buff, si lo habéis notado, si no. Y vamos con el octavo campeón, Seraphine. No es una DC, es una PC, ¿vale? Es un... Va de AP, evidentemente, pero se juega en bot como si fuera una D. O sea, no se pilla el ítem de support, sino que se pilla el anillo de Doran o algún otro ítem. Por lo que la hiteas Minion. Es fácil la hitear con ella, después de lanzar una habilidad, tienes los básiquitos esos de las notas de música, que son muy graciosas. Y pues para lo que viene a ser pokear, está bastante bien. Pokeas con la E, pokeas con la Q. Luego tienes cada tres habilidades una habilidad potenciada. Con la Q es una doble Q. Con la E es una doble E, que encima luego, además de ralentizar, también estunea. Si te le das con la dos. Y luego la W, que es un... Tiene muchísimo rango y metes un escudo y curas a los aliados que flipas, ¿no? Además de correr un huevo. Pero lo más importante es la R. Una buena R de Serafine en una teamfight te da la partida entera. Pero entera. Es más, por eso mismo, incluso en el top de support, aconsejo a Serafine, porque está muy rota y hace muchísimo efecto. Pues imaginaos, yendo de a PC. Que no te pillas el intento de support, sino que te pillas una build full daño. Llega un momento en el que ayudas mucho a tu equipo y revientas hortos, ¿vale? Por eso mismo me gusta mucho Serafine y darle una oportunidad, porque de verdad que está bastante, bastante, bastante bien. Vamos con el noveno campeón. Kog'Maw. ¿Por qué está tan roto Kog'Maw? Kog'Maw lo que le pasa es que sí que es un hiper carry 100%, porque viene en early, al menos se puede mover, tal. Luego tenemos a Jinx, que también tiene bastante alcance con el tema de los cohetes. Dentro de que cabe, tiene las granadas y tal. Kog'Maw sí que en early game es puta mierda. Tiene más alcance con los W y demás, pero es puta mierda. La Q no hace mucho que llegamos en fase de líneas. La E, bueno, para garantizar y tal, pero es que es un personaje que como te pillan, estás muerto. No hay más, porque no tienes equipatoria, no sé qué gastes los summoners. Por eso mismo el Kog'Maw es bueno siempre y cuando vayas con un support que te dé muchos buffos, ya sea en escudos, como Lulu. La ulti de Lulu a lo mejor te hace gigante, la E te pone un escudo y la W te da una velocidad de ataque y de movimiento de la hostia. Kog'Maw en mid game, no sé ni hablar, en mid game, joder, no sé hablar, en mid game y en late game, vale, digamos que a partir del mid game de la partida, de a mediados de la partida, es una puta máquina de matar, pero es acojonante. Te pones a ir a lanzar a gap y en 0, revientas a cualquiera y ahora mismo se está dando muy fuerte. Tiene muchísimo, muchísimo win rate desde los ACs con más win rate en el meta actual y no es coña y encima con la skin de Kog'Maw abeja, pues coño, la gente lo jugará más, evidentemente, pero en serio, es un canteo y es el personaje perfecto para, yo he visto muchos Kog'Maw que se quedan quietos inclusive se ponen a lanzar gapos y revientan en plan que nadándose quietos digo, al menos quita, al menos muévete mientras no, no, tú, 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 una puta metralleta porque además tiene tanto alcance que llega un momento en el que cuando el enemigo se intenta acercar a ti ya ha muerto porque le has reventado, hostia, le has metido 10 básicos en 0,1 por lo que os he dicho, vale, como le pillan está muerto pero si va con un support como Janna o como Lulu o support que le ayude mucho y le cure mucho y tal o un Ayumi por ejemplo que también es buen combo llega un momento en el que no lo matan y tú revientas a lo bestia y ya si sabes quitar pues evidentemente te cagas. Vamos con el décimo campeón, vale, Draven. Evidentemente tenía que estar Draven en el top, como no, me toca mucho los huevos cuando me sale contra un Draven es un personaje que tú le ves con las dos hachas y tal ahí dándole vueltas le puedes hacer counter porque sabes dónde cae cada hacha pero bueno, para eso está el tema de la adrenalina para eso está pues pillas el hacha o no dependiendo de cómo convenga o hacia dónde tires el hacha porque evidentemente tiene que ver con el cursor con dónde entregas el cursor pero además que es un personaje que tiene mucha velocidad de ataque y velocidad de movimiento en 0, con la habilidad se pone a correr a lo bestie y te empieza a dar ahí de básicos con la doble hacha si eres capaz de pillar bien las hachas al final se pone con la doble hacha y te cagas la de críticos que te puede meter como te da una hostia es que duele yo muchas veces cuando vi su por intento porque a lo mejor un Draven con las dos hachas me da un básico solo un básico y es como pum me da una hostión que hasta me duele a mí digo joder si me ha doliado a mí mira a mi personaje ¿no? cómo está pasa pasa con Draven la puesta de Draven es eso que si en early game le jodes se va a la mierda el campeón pero si en early game se pone a farmear va consiguiendo gloria que es lo de su pasiva y termina haciendo una kill consigue mazo de oro y ya se compra mazo de ítem y al final te termina reventando el otro como de FDIs estáis muy jodidos porque evidentemente si FDIs un Jhin está jodido si se FDIs a una Jhin se está jodida si FDIs pero es que con Draven pasa más aún con Draven como le FDIs es que es un puto ganteo de trabajo de las manos encima corre mucho luego tiene lo de la E que crees que no te ralentiza mucho y aparta a los enemigos es algo a tener muy en cuenta que si te saltan tú tiras eso le apartas le ralentizas y encima le empiezas a ir de hostias y ya como tengo un support que le meta buffos como os dije con Kogmao ya ese te va de las manos es un puto ganteo por lo que aconsejo a Draven porque para PUSH luego está bien y para eso para romper torres más de lo mismo porque tiene mucho daño como personaje pero bueno dicho esto espero que os haya rentado la guía ha sido todo un placer ya sabéis que os agradezco en el tema de los likes y los comentarios y en la descripción tenéis la información de todo mi canal vale tenéis mi canal de Twitch mis redes sociales mi grupo de Whatsapp de cada servidor mi canal de Discord mi canal de Telegram etcétera etcétera y como siempre os digo activar la campanita tanto en Twitch como en Youtube en las dos plataformas vale porque porque ahí a mucha gente no le funciona una u otra a la hora de activar las campanitas y es para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago un directo vale pues a mí nos aconsejo que activéis la campanita en ambas plataformas así que nada chicos un placer y hasta el siguiente y hasta el siguiente y hasta el siguiente